La Singer 4432 es una máquina de coser que se destaca por su combinación de potencia, solidez y velocidad, haciéndola ideal para un sinfín de trabajos. Ventajas Motor potente Con un motor de 90 vatios, la Singer alcanza una velocidad de hasta 1100 puntadas por minuto. Esta alta velocidad asegura una eficiencia notable en la realización de proyectos de costura desde prendas de vestir hasta decoraciones del hogar. Construcción robusta La estructura interna de metal resistente y la placa de refuerzo en acero inoxidable proporcionan una base sólida y duradera. Esta robustez es ideal para trabajar con múltiples capas de tela y tejidos pesados como el denim y la lona. Variedad de puntadas Ofrece 32 tipos de puntadas, incluyendo puntadas básicas, elásticas, decorativas y un ojal automático de un solo paso. Desempeño en telas gruesas La máquina maneja con facilidad telas gruesas como mezclilla y piel y cortará telas de camping plastificadas sin esfuerzo. Comodidad y facilidad de uso El enhebrado automático y el ojal automático simplifican la preparación de la máquina, mientras que la luz LED integrada mejora la visibilidad durante la costura en condiciones de baja iluminación. Partes de la máquina La primera rueda permite seleccionar el tipo de puntada, mientras que las siguientes dos ajustan el largo y el ancho de la misma. En la parte superior izquierda hay una rueda que controla la posición de la aguja, permitiendo elegir entre derecha, centro o izquierda. La rueda superior derecha regula la tensión del hilo. Además, la máquina incluye una palanca para coser en reversa. En la parte trasera se encuentra el botón para subir o bajar los dientes de arrastre, lo cual es especialmente útil para realizar labores de bordado o acolchado libre. La mesa de la máquina es extraíble, lo que facilita la costura de dobladillos en pantalones y otras tareas similares. También dispone de un compartimento para guardar accesorios. Accesorios incluidos Viene con cuatro prensatelas, el que viene instalado, prensatelas multifunción, prensatelas para cremalleras, para hacer ojales y también para coser botones. También incluye otros accesorios como bobinas extras, agujas, un pequeño destornillador y un abre costuras. Dispone de doble altura del prensatelas. Útil cuando se trabaja con telas gruesas o varias capas de material. Desventajas Con un peso de 8 kilogramos, la máquina puede resultar algo pesada y menos portátil, lo que podría ser un inconveniente si necesitas moverla con frecuencia o si tienes un espacio de trabajo reducido. Poca adaptabilidad a tejidos muy delicados Aunque maneja bien tejidos pesados, algunos usuarios podrían encontrar que la máquina no es la mejor opción para tejidos extremadamente delicados o trabajos que requieren una manipulación muy cuidadosa. Requisitos de accesorios específicos Para un funcionamiento óptimo, se recomienda utilizar exclusivamente accesorios de la marca Singer. Las bobinas plásticas de otras marcas pueden ser milimétricamente más pequeñas, lo que puede afectar el funcionamiento. Igualmente, algunos tipos de hilos pueden atascarse y no funcionar bien, pero utilizando únicamente hilos y agujas Singer se asegura un rendimiento óptimo. La máquina incluye un número limitado de accesorios y puede ser necesario adquirir más prensatelas, agujas y bobinas adicionales. También hemos hecho un increíble video sobre las mejores máquinas de coser de este año. Si te ha gustado este contenido, haz clic en el siguiente video.